vamos vamos a por el desafío ya os digo con este macito para tratar de coger el máximo elixir de lo central y a ver a ver qué tal se nos daba leonardo muchísimas gracias por ese like no tío y se lo lleva la delixir que acabo de gastar la delixir que acabo de gastar la virgen maría claro él está tirando todo split para así llevarse el elixir de ambos lados nada se lo lleva él esta partida también se la lleva él machiños lo sabe hasta mi abuela que no se entera de nada la pobre victoria muchas más gracias pero por qué te tiras tan tarde y por qué no saltas el leñador oye alguien me puede decir qué le pasa a mi mega caballero tiene que ir a por el este no o soy yo uff me la he llevado y se la lleva él joder macho pude haber hecho el combo pero no hubo suerte a ver dame algo dame algo no me la tires joder macho tío estoy jugando con cable de red conectado a la tablet y me va lag porque no es normal esas caíditas me está tirando todo nada ya está tirada la torre yo ni me he acercado a golpear la torre pero ni de cerca y no me aproximo no me aproximo segundos no puede ser tío qué mala suerte no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer macho qué pasa por acá qué pasa qué está pasando güey no me lo puedo creer vaivirus un poco falso ese vaivirus vamos a asegurar he dicho he pensado mi corazoncito dicho vamos a tirarnos esto qué sorpresita me tienes algo esperábolo vamos a tirar esto por aquí que ya tengo esto para ciclar no me lo puedo creer qué mala suerte lo mismo me pasó estoy haciendo corajes porque ando perdiendo nada ya es que estoy que no estoy vamos a decirlo así al final va a cundir lo de lo de un mazo bite tenía que tirarlo no lo bueno que tengo es que juego sin presión porque tengo el el par el par royal que si no qué bien cambia el objetivo hicimos que cambie de objetivo joder qué pesado con la torre infernal tío a ver si se la destruimos antes de que salga la bolita y así no le saca profit es lo único positivo que puedo decir se me quedan esas dos tropas para tal no le saca qué pena no le saca qué pena o qué pena no es o no es animación Vamos, 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 vamos Ahí, hombre, claro que sí Ahora sí No siempre me los he comprado Pero últimamente sí Me parecen mucho más rentables Que otros juegos Y es el juego que más cariño le tengo ¿Qué quieres que te diga? Entonces sí que me los estoy comprando Vamos a cogerlo Yo creo que merece la penita La verdad Ahí está, vale Pues mira, es que en Facebook no lo puedo retransmitir En Facebook no El Guardian Tales no lo puedo retransmitir Que estoy muy viciado La verdad es un juego Que hace muchas referencias a muchos juegos Y muchas cosas conocidas mías Y me hace muchísima gracia Me podéis seguir en mi canal de YouTube Todos los directos que hago en Twitch Los resubo allí Y del juego, la verdad me mola mucho Estoy bastante viciado Ya lo conocía Ya lo conocía el juego Lo intenté jugar en su momento Pero se me había borrado la partida Entonces Me quedé ahí una espinita Bastante clavada Y me puse Me puse a jugarlo hace Tres semanas Un mes, no más Y Y no sé Me mola mucho Yo estoy bastante viciado Es un Son de estos juegos que te piden que Que Tengas En este caso son cafés O energías O tal Para poder jugar Pero te regalan tantos Que Te vicias Te vicias Porque estás todo el rato Que te regalan Entonces Estoy muy viciado La verdad A ver Esa Uy que buena labor Me ha hecho Ese Maguito Está tanqueando El dragón eléctrico Bueno No pasa nada Tenemos La torre tirada Call of Duty Cuando salió Jugué Hice bastantes directos De él Pero la verdad Lo tengo Por completo Abandonado Por completo No es que no me mole Me mola Me mola mucho Ese juego Call of Duty Mobile Está muy logrado Pero Jugué muchísimo más Puggy Que Call of Duty Por el hecho De que Salió antes Y lo jugaba Más gente De la que me veía Empecé retransmitiendo Free Fire Guardian Tales Tiene una parte Cooperativa Pero no podemos No sé Es que Hay un rollo De gremio Que sí que Es como un clan De esto De Clash Royale Pero bueno Al final No puedes jugar La misma partida Creo Creo que aún No han implantado Un modo para jugar Dos La misma partida ¿Sabes? Ay que pena Esa mini pega Me pudo haber Dado Los tres Cuando termine esto Es que no sé Si jugar Un Un Apex Que me lo he vuelto A descargar Y la verdad Me apetecía Soy muy malo No sé si para Retransmitir O simplemente Jugarlo de vicio Porque soy muy malo O Ismael Guardian Tales Que me han regalado 100 de energía Y quiero terminarme Una parte De la historia Porque tiene Modo historia Y luego tienes Para enfrentarte Contra otra Gente Y Y Mola 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 mucho La verdad Golem La verdad es que Es lo último Que me esperaba Un golem Pero creo que No me viene mal Para el mazo Que tengo Porque tengo Oh Bien 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 Vamos a tirar El mini peca Aquí Vamos a tirar Esto No Mini peca Mini peca Vete a por esto Que buen Arquero Mágico Que buena Suerte He tenido Ahí La verdad No os voy a engañar Que he tenido Muy Muy buena Suerte La pena El mini peca Tío Que se me ha ido Por el otro lado Yo os lo recomiendo Tiene muchísimas Referencias A Cosas Populares Dragon Ball Mierda Están muy lejos Al menos Dañarle El arquero Mágico Puede dañarle ¿No? Uh Que me la he llevado Y vamos a meter El leñador Por aquí No se porque He tirado El mago La verdad Ese leñador Va a hacer Muchísimo daño Porque No ha tenido Nada con lo que Defenderlo No ha tenido Ni su ejército De esqueletos Vamos a tirar Ahora esto No se porque Lo he tirado Por ese lado No me preguntéis Porque soy bobo Soy poco Soy bobo No me lo tengáis En cuenta El arquero Mágico Se coge Eso Así que Espectacular Tenía que haber tirado Muchísimo antes Ese tornado La verdad Vamos a coger Esta bolita De elixir Que si no Voy a liquear Vamos a tirar Esto por aquí Vamos a tirar Un maguete Que me defienda Esos vampiritos Y esas flechas No van a llegar A nada Y voy a tirar Aquí Vamos a defender El mago El mago Muy bien defendido Va a hacer Muchísimo daño A torre Vamos a tirar Esto por acá No se porque Te desvías Amigo Pero Desviado Te has quedado Nada Hecho A ver Victoria Juego mucho A este juego Llevo 4 años Jugando Pero no soy bueno No soy bueno Ni muchísimo menos Me gustaría jugar más Y mejor Pues seguramente Pero no No lo juego Del todo bien A ver Este mazo Está Acabo de hacerlo En un momento Y Ay que perro Tengo que ayudar Tengo que ayudar Pero se la lleva Todo aéreo Este pavo Vamos a tirarle Un leñador A ver que tiene Para abajo Vale Tiene todo Tiene todo aéreo Parece un Un Lavaloon Solo que te gustan Jugar cosas extrañas Jejeje Me gusta mucho Jugar cosas extrañas Es que a ver Lo que ve todo el mundo Al final No mola Tío No mola jugar Lo que ve En lo que juega Todo el mundo Oh ¿Qué me estás contando? ¿Cómo se lo lleva A él eso? ¿El ejército De esqueletos? ¿No me tiras El ejército De esqueletos? Pues ahora ¿Qué hago yo Contra eso? Mierda Me va a tirar Bastante Eso va a cargar Bastante Uff ¿Quién gana? ¿Gana el mago? Debería ganar El mago ¿No? Y gana el mago Bien Maguete Bien Vamos a tirar Esto por aquí Uff Que tarde Lo he tirado Uff Que tarde Lo he tirado Y este no se espera Que tenga mini peca Yo creo ¿No vas a tirar El zap Para mi Esta? Para mi alegría Le he tirado Torre De buenas a primeras Porque me ha dejado Básicamente ¿Por qué me imaginaba? Os lo iba a decir Pero no sé por qué me imaginaba Que me iba a tirar ahí El ejército de esqueletos Y dije yo Vamos a por ello Llevo jugando Llevo jugando dos años Pero se me perdió En mi cuenta principal La tuve que empezar Desde cero Y eso es un gran fastidio Eso es un gran fastidio La verdad es que hubo una época Que mucha gente Que mucha gente perdía Su cuenta Y eso da muchísima rabia Creo que se ha rendido Por eso he tirado esto Como lo he tirado Efectivamente Se ha rendido Efectivamente Se ha rendido Y nos llevamos Lo que viene siendo El desafío Bastante Bastante bien Bastante bien Qué pena que no haya terminado El desafío Con una triple coronita Riquita Bonita Guapita Vale Oye Me ha dado todo Puntos estelares Se ha portado Muy bien Supercell En este caso Muy bien Muy bien Modo de juego Totalmente Normal Gana objetos Mágicos Desafío Sin límites Derrota Y juegas Para obtener Pues nada Hasta aquí El desafío La verdad Es que No ha ido mal Del todo Pero tampoco Es nada Del otro mundo